El día comienza fuerte en la cúpula celeste después de un rumor que a muchos le va a asustar. ¿El Qatar renueva a 4 años? Las palabras del Tuca Ferretti el día de ayer. Santi influencia a Alexis Vega para llegar a Cruz Azul. Y los detalles de la lesión de Juan Escobar. Todo esto y más a quien hablemos del azul. Comencemos. Pero antes de ir de lleno con el video, quiero recomendarte la mejor aplicación para un futbolero de corazón. Su nombre es OneFootball y con ella podrás seguir de cerca tus ligas, equipos y futbolistas favoritos. De los cuales podrás tener estadísticas, partidos minuto a minuto, noticias y mucho más. Lo mejor de todo es que es completamente gratis y está para cualquier dispositivo móvil. Ya sea Android o iOS. Así que ve y descarga ahora mismo desde el enlace que te dejaré en la descripción del video OneFootball. El día de hoy Cruz Azul estuvo entrenando de cara al partido contra León. Un encuentro que se presupone muy complicado después de lo visto en contra de la América este fin de semana. Ahora, para este encuentro habrá una dura baja en la defensa. Que veremos si en esta semana se filtra cómo planea suplirle el Tuca. Pues Juan Escobar no será convocado. Recordando que salió del partido contra los Tuzos algo tocado. Pero en realidad no es por eso su ausencia. Sino porque está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. Hoy Escobar ya entrenó con normalidad y al parejo del equipo. Por lo que se pone en forma para el clásico joven. Ahora, hablemos del Cata Domínguez. Pues el veterano de la máquina termina su contrato este mismo verano. De la misma forma que Chuy Corona. Y es evidente que los dos quieren renovar. Ahora, otra cosa es que la directiva tenga la misma intención. Y es que en las últimas horas ha surgido un rumor que de ser verdad. Estaríamos hablando de una auténtica locura. Pues circula en redes sociales la versión de que el Cata Domínguez quiere renovar por 4 años más. Con 35 años de edad y hasta los 39. Le gustaría estar vinculado con Cruz Azul. O al menos eso es lo que se dice. Sin embargo, reporteros como Adrián Esparza salió a desmentir este rumor a medias. Afirmando que sí, quiere renovar pero no por esa cantidad de años. Sobre todo porque es una exageración por la edad que tiene. Así que esperemos que salga una versión más confiable. Solo esperemos que no sea cierto lo de los 4 años. Ahora, sigamos hablando del Tuca Ferretti. Pues como todos los lunes del día de ayer, salió a conferencia de prensa. En la cual, cuestionaron al estratega de la máquina sobre su planteamiento táctico. A lo cual, dijo lo siguiente. El presidente me dice, es que tu equipo defendió con 10, 11. Yo le pregunto a la Ferretti, ¿cuándo se defiende entonces? Qué raro me suena decir. Mi equipo defendió con 10. No, mi equipo no defendió, defendió con 11. De verdad. Y así va a seguir siendo defensivo. Cuando no tenemos la pelota, pues todos defienden. Y cuando tenemos la pelota, todos atacan. Hay que buscar un gol, ¿sí? Vamos a defender siempre cuando no pegamos la pelota. Y vamos a atacar siempre. Y para terminar con el video, hablemos de Alexis Vega. Pues el delantero de la Chivas recientemente en un podcast confesó. Ser más cruzolino que Don Nacho Trelles. Y es que admitió ser parte de la barra de la máquina cuando tenía 15 años. Y alentaba al equipo cada semana. Ahora, el mensaje fue mucho más allá. Y Santiago Jiménez, nuestra joya celeste. Le mandó un mensajito por Twitter a Alexis Vega. Invitándolo a llegar a Cruz Azul y seguir sus pasos. Es decir, ser campeón y luego irse a Europa. En fin, ¿qué piensan de todo esto? ¿Venden algún futuro a Alexis Vega vestido de azul? Déjenme su opinión en los comentarios. Pues como siempre, vamos a estar leyéndolos a todos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.